Ya sé que vas a dejarme, que lo tienes decidido Que no te importa mi pena, ni el saber que estoy herido Que ya no quieres quedarte, a mi lado ni un momento Que es mi problema y no tuyo, si no aguanto el sufrimiento Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me querías Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tu eres ave de paso, y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entriste sé, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que nunca me has dicho, que de veras me querías Que no pediste cariño, ni dijiste que eras mía Que tu eres ave de paso, y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entristece, que de veras me querías Y lo que más me entriste sé, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que ya no me quieras, ya sé que ya no me quieras Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto, por amar sin ser amado Y lo que más me entristece, que de veras me querías Y lo que más me entristece, que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras, es que nunca me has querido Ya sé que la culpa es mía, por quererte demasiado Que es muy importante, que la culpa es mía, por quererte demasiado